¿Preguntarán dónde está Ethel Pozo? En instante se le contamos dónde está Ethel, ¿por dónde está? Hay un nuevo conductor también en día de hoy. Prepárense porque ¿qué tal conductor? En el día de hoy y escuchen muy bien todos. El amor y el aire. El amor, jueguitos por allá, corazóncitos por acá. Filet Figueroa, el amor, Filet Figueroa y Marcelo Tinelli. Más felices que nunca. Incluso se han ido de viaje en un avión privado. Todo eso en los detalles en el instante. No hay un privado, no. Buenos días, señora. Mi querida Brunela Horda, estás hecha una diosa. Muy buenos días, Perú. Por supuesto que esto es América. Hoy estamos cargaditos de noticias del entretenimiento, del espectáculo, recomendaciones. Pero ahora tenemos información actual. Y hay algo que está en la cabeza de todos los peruanos. Y está cerca de esta ley que se ha promulgado, donde podemos retirar nuestra AFP. Les vamos a explicar el día de hoy, paso a paso, cómo, mi reina preciosa, después de que usted, su pareja, su hijo, el hermano, el tío, trabajaron durante tantos años. ¿Cómo lo puede retirar? ¿En qué lo debería invertir? ¿Cuál es el paso a seguir para poder hacer, digamos, la colita? ¿Por qué? ¿Y cuándo también? ¿Por qué tiene que esperar? De acuerdo a su número de DNI, entre otras cosas. ¿Cuándo lo podemos retirar, señora? Porque mucha gente se pregunta, ¿cuándo? Porque mi DNI acaba con número 8, acaba con con número 0. Todo eso en instantes. La fecha para poder retirar tu AFP. Así es, mi querida Brunela Horna. Pero para empezar este programa tenemos conductor invitado. ¡Ay, el amor! Algunos dicen que está soltero, otros dicen que no. Pero ahora se lo preguntamos. Él ya está aquí y es Rafael Cardoso. ¡Eso! Qué linda y pesada semana, ¿sí, no? Siempre con la sanguíta. Buenos días. Buenos días, buenos días, Perú. Buenos días, Brunela. Buenos días, Rafael. Querido Rafael, buenos días. Buenos días, Ed. Buenos días, Cucho. Rubikín, también contento, por supuesto, de compartir contigo, Rafael, esta conducción. Vas a estar a la par conmigo. Le quiero decir un tema. ¿Te gusta, Rafael? Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente que se quede. Lo siento, hermana Ethel, pero lamentablemente quiero contarle algo a mi público, Cucho Rubikín. No sé si te pasa lo mismo que a mí. ¿Qué? Yo ya no tengo AFP, lo retiré. ¿Cuánto? No. Acuérdense que en pandemia me mandaron para mi casa, me quedé sin trabajo. Fui a buscar, a revisar rápidamente si tenía. ¿Y cuánto te quedaba? Debo a la AFP, más bien. No tengo nada. Y eso es lo que le pasa a muchísimos peruanos hoy en día. Miles de peruanos están en la misma situación. Entonces viene un experto a contarnos, chicos, qué hacer con la AFP que vas a retirar. Es decir, te podrás casar, te podrás ir de viaje de luna de miel, podrás renovar el carrito. No, hay que poner negocio. ¿Qué piensas hacer con la AFP y cómo retirarla? En breve, un experto, un experto que nos dice cómo. Sin embargo, ¿qué pasa? Atención, le rezó a la Virgen de Lechapi, a Sarita Colonia, al Señor de Uruguay, a la Cruz de Chalpón, a la Virgen de los Desposeídos. Es más, sin duda, le resultó efecto. Yo creo que le ha llegado a rezar también hasta... Hay un santito de los muertos, ¿no? Sí. No, a la Santa Muerte, porque cumple. La Santa Muerte cumple. Creo yo que Martita Balcarce le ha rezado a todos los santos. Porque, mire, Chigueroa y Marcelo Tinelli, más enamorados que nunca, viajaron a Mendoza de luna de miel. Y usted no sabe, mi reina preciosa, ¿cuánto gastaron? Un vino, más de 2.000 dólares. Tenemos toda la información. ¿Cómo quedó Yanina? ¿Yanina de la Torre, cómo quedó entonces? Payasa quedó Yanina de la Torre. Mentirosa. ¿Para qué te metes en una relación? La tercera sale sobrando siempre. Mira, yo siempre aposté que iba... Porque estaban terminados, ¿ah? Yo te decía, si tú crees, hoy estamos juntos. ¿Tú qué sabes? Y retomarás, yo siempre aposté por eso. Yo y la mamita de Fiorella, sabíamos ya. ¿Cómo? Ahora, de que hubo crisis, compañeros, hubo crisis, mi reina preciosa. Sin embargo, Milet Figueroa dijo, tenemos una conversación pendiente y vamos a hablar face to face. Y creo yo que ahí Milet usó todos sus encantos. Y ahora, Marcelo, comió de la palma de su mano hasta que viaja en el avión privado. No me creé en avión privado, mi reina. Póngalos, señor director. Martita, atención con esto. ¿A dónde nos vamos? Ciudad de Mendoza. Llegamos. Marcelo Tinelli. ¡Ay, qué es esto! En medio de rumores de una crisis, Marcelo Tinelli y Milet Figueroa decidieron callar bocas y viajar el último fin de semana a la ciudad argentina de Mendoza. ¡Nada menos que uno de los aviones privados del conductor de televisión! Y es que para este romántico viaje, el gaucho no dudó en cambiarse de look y achivolarse un poco para no hacer tanto roche con Milet. Nuevo look. No, no, no. Color blanco. ¡Ay, qué es esto! Y con el fin de afianzar su amor, Tinelli no dudó en escatimar los precios y llevó a la peruana a una de las mejores bodegas de vino del mundo, como lo es Catena Zapata, donde comieron y bebieron hasta más no poder. Probando acá, que conozca Milet lo que es la mejores bodegas del mundo. Es Catena Zapata. Mendoza. Increíble almuerzo con Milet, corazón. Mi amor, Milet, corazón. Milet, corazón. Disfrutando cada vino y cada momento con Milet, corazón. ¡Que viva el show! Parece que Marcelo quería que todos sepan que anda loquito por Milet. Además sabemos que el argentino es amante del mundo de los vinos y de ser un gran conocedor. Y quería compartir con su novia esa pasión. Por eso que está escapadita sin colas. Digo, sin compañía. No quedó ahí, pues el argentino llevó a la peruana en su segundo día a la bodega de Viñacobos, donde habrían degustado 11 tipos de vino super top. Y ni qué decir del almuerzo en el restaurante Azafrán, galardonado con una estrella Michelin. Y es que no nos queda duda, ¿qué tanto vino en la sangre? A este par avivo la llama del amor. Noche mágica. Anoche con Milet en Casa Vigil en Mendoza. ¡Y vaya que fue una gran noche! Si no, miren este par, cómo no se soltaban las manos. Y Milet bien sentada en las piernas del argentino. Además, gánense con Tremendo Chape. Con estas imágenes nos queda claro que esta parejita es purito amor. Y ahora que dirán todos aquellos que salieron a decir que andaban en crisis. ¡Seguió el amor! ¿Cómo quedaron? ¡Emocionó! ¿Qué criticaron a Milet? ¿Qué decían que esa relación ya había terminado? ¿Qué todo era fake? La señora Yanet también, ¿no? Ojo, que la señora Yanet no tanto como el niño. Lo que es verdad, lo que es verdad, porque el público televidente, por favor, sepa que acá brindamos información fidedigna. Estaban separados. Hubo un conflicto. Fueron rumores. Una pelea. Hubo un problema. Hubo una pelea, como lo hay en todas las parejas. Sin embargo, acá estaban en un momento crítico hasta que Milet, sabia como ella sola, decidió viajar y dijo, mira, ¿sabes qué, Marcelo? Vamos a hablar cara a cara y dime si ya no quiere estar contigo. Y él no pudo decirle que ya no quiere estar contigo. Porque es un bellezón, porque es una tremenda. Solo quiero darles un consejo a Milet. A ver, ¿cuál? Quiero que por favor entiendas una cosa, mi reina hermosa. Estoy entiendo que tú estás en una edad en la cual usted quiere divertir, de repente quiere salir a bailar, de repente está con toda la energía. No, mi reina. Ahora usted tiene que ir, bajarle un poquito a las revoluciones, porque Marcelo es un hombre de 64 años y obviamente no va a ir al mismo ritmo. Bueno, pero no va a ir al mismo ritmo. A ver lo que se ve. Ya lo sé, está bien. No va a ir al mismo ritmo. Entonces creo yo ahora, Brunela, que Milet tiene que hilar fino si está enamorada de Marcelo y quiere quedarse con él. Pero ambos. Tiene que haber un equilibrio. Así como Milet tiene que bajar un poco las revoluciones, él también. Chicas, ustedes están equivocadísimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella lo tiene a Marcelo aquí. ¿Qué quieres tú enseñar a Milet? Si lo tiene ahí escribiendo, mi amor, mi amor. Ella nos enseña. ¿Quién me ha querido decir, Rafael, que yo nunca he tenido a nadie comiendo la palma de mi mano? Tú no me conoces, Rafael. En su momento, Anil. Tú no me conoces. Yo he tenido a muchos comiendo la palma de mi mano, pero ¿qué quiero decir? Que entre ellos, efectivamente, hubo un distanciamiento. Sí, hubo un público. Una pelea. Hubo una pelea muy fuerte. Él recuerda que se fue a celebrar su cumpleaños a España con la ex esposa y con los hijos y ella brilló por su ausencia. Pero me gustó, me gustó esa estrategia de Milet de llevárselo fuera. Alejarlo un poquito de esas amigas tópicas. De Yanina la Torre, que es de una serpiente, Yanina la Torre. Muy bien. Una serpiente. ¿Cuánto gastaron, ah? ¿Cuánto gastaron, por favor, en esto? Acatúa en lo que tú nunca podrás gastar en toda tu vida. Ni lo gastaré tampoco. En toda tu vida no vas a poder. Ni gastaré. ¿Qué? Mira, dice, Dignia Cobos, dice Cobos Mar... Uy, Marciori State Malbec. Ahí salió en la nota. Oye, ¿cuántos vinos han probado? ¿Qué tal lo dije? ¿Qué tal lo dije? ¿Han probado cuántos vinos, papá Armando? Quiero pronunciarlo otra vez, por favor. Cobos Marciori State Malbec. Pero papá Armando, que al menos nos den la información correcta. Pronuncia bien, que el público quiere saber. Cobos Marciori State Malbec. A ver, tú pronuncia, por favor, Rafael. ¿Al nombre de este vino? Sí. Por favor, no solo voy a decir, pero como ya he probado también. ¿Qué? Pero la sí la conquistas otra vez. Nunca ha probado un Cobos Marciori State Malbec. Ay, no, pésimo. Brunel, ayuda por favor. Acá la única que nos podría ayudar es Zettel, pero no venido. En inglés estamos jalados todos. La botella es este vino argentino, de Mendoza. Dice el mejor, este, el mejor viñedo, ¿verdad? Dijo, las mejores bodegas de vino. Atención, habla de 160 dólares con 71. Y en soles vendría a ser, mamita, la canasta y el presupuesto de la comida de un mes. Bueno, estamos hablando de 600. 600 soles. Yo celebraba comida, majuana de dueñas, le ponía, le ponía manzana y unas tacitas. Pero a ver, ojo. Ese es el precio en el mercado. Pero muchas veces en los restaurantes cuesta el doble o el tri. Sí, claro. Eso es porque sí, pero a veces cuesta mucho más. Es el precio del mercado. ¿Se acuerdan de la sangría que venía con el gato negro o sigue viniendo todavía? Buenaza. No me digan que no. Realmente de buen sabor y te saca de la puro. Miren este. ahora sí. No, es broma. ¿Qué dice eso? ¿Cómo se llama? Dice Opus 1, 1970. ¿Opus qué? ¿Opus 1? ¿Opus 1? ¿A qué tal lo dije? Opus 1. 1979. Y el precio, no, no, no. Eso no es real. Es real. Tenemos un adelanto. Es real porque estamos hablando de 2,328 soles. Bueno, muy bien. Es un gato divino. Es lo mínimo. Tres sueldos mínimos. Es lo mínimo que merece Milet Figueroa después de todo el desplante que le hizo Marcelo Tinelli de no pasar su cumpleaños con ella, no llevarla a España. Es lo mínimo que él tiene que gastar porque puede. ¿Tú gastarías, Rafael? Querida Brunela, yo creo que además de los vinos, si es que Marcelo quiere ponerse, digamos, acorde a la altura, tenía que ver una joyita, no está mal, ¿no? Bueno, pero ahí le hizo a Milet Figueroa con una bufanda Chanel escandalita, escandalita, está allá con su justicia. ¿Qué dice acá Cacatúa? A ver, Rafael, Rafael, por favor. Esa es la red para reservar la viña, ¿no? Viña Cobos, degustación y el tour, todo el tour para hacer 400 dólares por cabeza. Oye, pero ahorita, perdón, chicos, ahorita en Argentina 400 dólares es un... 1,489 soles, ahí ya van como 3,000 soles entre los dos, ¿no? Para nosotros. Pero le lleva más gente junto, claro. Más allá de los pasajes del estadio. Ahora, escuchen lo que dice, hay experiencia única, dice, nuestros productos más sublimes, cuidadosamente elaborados en nuestros viñedos, que se distinguen por su calidad de saliente, la armoniosa emoción. Es decir, nos mete un floro para pagar 1,418 soles, ¡una locura! Pero, ¿qué creía usted? Hay más. Esto es todo, mamita, que con eso se llenaron, que con estas copitas de amor tuvieron una noche loca, se equivoca, porque hubo más vino y más caro. Póngalo, señor director. Rafael, Rafael, vemos en pantalla reserva su carti. Claro. Mira, por persona también, 249 soles la degustación, el lugar. Y mira más la finca. No. ¿Cómo habló de más? 700 soles eso. No, degustaciones en parque, parque, sin fincas, 478 soles por cabeza. El que puede, puede. Si no, aplaudimos nomás. No, tú también puedes, Brunella, no te pases, pero nosotros no. O sea, estamos de verdad. Tú también no te hagas, ¿ah? No te hagas el muy humilde, ya te he dicho. No te está funcionando, nosotros sabemos cuántas obras. En total, reina preciosa, calculando a grosso modo nomás, entre vinos y carnes y asados, dos mil dólares quedó chico. Pero bueno, ellos pueden hacerlo, lo celebramos. Qué bueno que Milet esté feliz. Yo espero que este romance, por supuesto, perdure, dure, por más calificativos negativos que le hayan dado a Milet, ella es una mujer enamorada. Así es que, Yadina La Torre, quedaste. Vaya. Ay, yo no me meto ahí. Chao, chao, Yadina, dos de las amigas tóxicas. Marcelo, cambia la chapa de tu casa, no vaya a ser que ingrese, no la recibas porque esa amiga no te conviene, es una misma persona. Que se compre su... Sin embargo, vamos a irnos de Milet, Chigueroa, Marcelo Tinelli, en instantes no te puedes perder, todo acerca de la AFP, ya retiraste, cuánto te falta por retirar, cómo debes hacerlo, el paso a paso, qué hacer con ese dinerito, ahora te contamos absolutamente todo, pero, ¿saben quién está tomando sus votos con Yajaira? Con Yajaira, Anthony. Talía, la he visto con Talía. Y con tantos otros artistas más, porque anuncia, anuncia colaboraciones con grandes artistas, nuestra Yajaira. Yajaira, oigan, de verdad, justo les comentaba de Camerino, que había visto en sus redes, que Yajaira, aparentemente, va a hacer una colaboración. se vienen cositas, puso, se vienen cositas. Con Marc Anthony, así como lo escucha, puede verlo. Pero, ¿qué son? Vienen cositas para ustedes. para mí, cosas grandes. Bueno, con Marc Anthony, ¿qué es? Vienen cositas con Marc Anthony. Pero Rafael, imagínate una cosa, Grunela, mis chicas en casa, imagínense una cosa, se imaginan a la Yaja, con su enorme y preciosa figura, cantando al lado de Marc Anthony. Eso seguía el golazo de media cancha. Me desmayo, yo he pensado que se arrepentiría de por vida. Tiene todas las condiciones, Yajaira Plasencia, canta, baila, es bella. Ya, ¿qué más? Ella sí la logra, de verdad. Oiga, pero yo no sé por qué creo que el playlist, que el playlist de YouTube, Spotify, de Farfán, es puro Yajaira, a lo que evita con Mela. Ay, agua, agua. Se lo juro, se lo juro, para mí, para mí, el playlist de YouTube, de Jefferson Farfán, es todo Yajaira, Yajaira, Yajaira. al maestro, al gran Sergio George, y le preguntamos, ¿es verdad que Yajaira Plasencia, tiene una colaboración, con Marc Anthony, con Thalía, entre otros, y lo que él nos dijo, no la hace quedar, y tiene cositas. Póngalo, señor, directo a la que son Yajaira. ¿Qué? Te llevo a verlo, canto por el amor, y por todos mis sentimientos, canto por ustedes, que son quienes me dan la lila. ¡Cállese! Parece que la Yaja se internacionaliza, y es que todo indicaría, que su viaje junto a Sergio George, a Las Vegas, vería sus frutos, con el flacucho Marc Anthony. Bueno, así lo deja entrever la salsera. ¡Qué cosa! Momento histórico, con Marc Anthony, Sergio George, y Julio Reyes. ¡Estoy feliz! ¡Oh! Pero como nosotros, somos rey contra chismosos, nos comunicamos, con el mismísimo Serge, para saber, que se cocina, entre la Yaja, y Marc Anthony. ¿Se viene algún proyecto juntos? ¿Nos puedes adelantar algo? Ellos no. Ellos no. Ellos no. ¿Entonces no hay una colaboración, que se esté cocinando? Todavía Osvaldo, un día a la vez, caminando lento, pero seguro. O sea, que todavía, naca la pirinaca, con la internacionalización, de la Yaja, y nosotros, que ya nos habíamos apuntado, para ir a los United, y hacerle barra, con todintitos, a sus hinchas. ¿Acaso, Yajita, no se está vendiendo humo? Paso a paso, como dices, pero ya hay, un primer paso. Ya lo hay. Ya lo hay. Ya lo hay. Esta podría ser, una gran oportunidad, para que Yajaira, dé un gran salto internacional. Totalmente, Osvaldo. ¿Mark ha podido escuchar, algunos temas de Yajaira? No sé, Osvaldo, de pronto sí. Entonces, todavía hay esperanzas, de ver prontito a la Yaja, internacionalizando su baile, de totó en tierras gringas. Y lo mejor, al lado de un grande, como Mark Anthony, como diría el gran Serge, paso a paso. Paso a paso, caminando lento, entonces no se viene nada. Nosotros nos vamos por las curas, porque cuando yo veo eso, en las redes sociales, no sé si ustedes, pero veo el video de Yajaira, abrazando a las marcas, y no se vienen cositas. Para mí, para mí, decía que venía una colaboración, pero Sergio York, él la desmintió. Pero igual, Mark Anthony, pues es una estrella mundial. Yo nada más, de tomarme la foto, ya olvidé. Pero mire el talento, que tiene Yajaira, ¿por qué no? Si está ahí, ya pegadita. Ella dije, di el primero pasito, hay cositas, pero ya di el primer paso. Yo creo que se lo conoció. Poco a poco. Si hay colaboración. En la tarde, no te imaginas que ibas a estar acá de conductor. Jamás. Es poco a poco. Yo siempre pienso en grande. Eso, eso. Ahí voy, para mí no hay nada imposible. Ahora, yo les digo una cosa, compañeritos, yo la verdad, que le estoy regando, que le estoy rogando al señor de Muruguay, le estoy robando a la Melchorita, a la Cruz de Chalpón. ¿Por qué yo creo? Porque soy una mujer de creyente. Porque soy una mujer de creyente. Le rezo a ese señor de Ayabaca, que la Yajaira y Sergio y George se logren, se busquen. Ay, que tiene... Porque escúchame, y eso pasa... Espérense. Es su producto. Y eso pasa, la Yajaira, claro que va a cantar con Marc Anthony, claro que va a cantar con Carlos G, claro que va a cantar con Thalía, por supuesto, teniendo a un padrino, que además la ama, la quiere y tiene... usted está diciendo, señora, que se necesita de eso. Se necesita de un buen manager. Y un buen manager siempre te va a llevar por el camino correcto. Como usted tuvo a Gilbert, como usted tuvo a Gilbert, pero todo el mundo tiene esa fuerte. Que me hizo hacer los eventos más grandes de este país, llevando a 80 mil personas cerca de eventos. Alguien que nunca más lo ha logrado. Tú llevas cinco personas a una discoteca, no compares. Bueno, yo creo que... Cinco gatos locos en una discoteca. Cálmese. Cinco gatos locos en una discoteca a un evento de 80 mil personas no lo pueden comparar. No, no me va a que limpia. No me va a que limpia. No me va a que limpia. No me va a que limpia, porque a la señora le molesta. Cuando hables de... No, no me molesta, mi bu, preciosa, porque el hombre es un hombre con trayectoria, es un hombre que ha hecho mucho por la cumbia peruana y por supuesto que necesite de su ayuda para hacer eventos tan importantes. Igualados. Bueno, hay que vivir agradecida. Entonces creo que la Yajaira, yo, a mí me gustaría realmente que ellos se logren. Vamos a cambiar de tema, porque cada vez que la Cacatúa habla, habla pura pachotada, pero vamos a algo realmente interesante, algo que usted en este momento en casa quiere saber. Mi reina preciosa, papá Armando, ¿me va a dejar hacer mi chamba? ¿Cómo hacemos? Solo muteamos. No, pido disculpas. No, porque lo que viene es importante. Tiene algo serio, porque todo el mundo se anda preguntando en casa qué pasa con mi AFP si todavía no he retirado, qué pasa si todavía tengo un saldo. Es verdad que me voy a quedar en mi vejez sin absolutamente nada que cuide por mí, que vede por mis intereses. Es decir, me voy a quedar sin minerito si es que saco todo el dinero del AFP. ¿Estás pensando con este dinero retirarlo para poder casarte, comprarte tu carro, pagar tu departamento, entre otras cosas? Tiene un experto, experto de expertos. Yo lo veía en el tiempo del COVID y todos los días estaba pegada viéndolo. Y hoy viene a hablarnos de números, viene a hablarnos de realidades. Y por primera vez en América, hoy estamos con el especialista en matemáticas, Marco Lorete Mola. Muchísimas gracias. Gracias, Yanet, por esa presentación. Tremendo invitado. Qué lujo. Me veías en pandemia, es verdad. Todos los días, eras como la vieja a la cual uno le reza. Veía eso y chismos. Yo nunca veo chismos. Todo el Perú. Todo el Perú te veía, Marco. Yo solo me informo. La matemática, cómo funciona, nos daba claridad. Teníamos miedo, teníamos incertidumbre y el número nos daba esa luz. ¿No es cierto? Sabíamos cómo estábamos. Hallamos entonces, Marquito, a lo que el público quiere saber. Mi reina hermosa está con el esposo trabajando, ella también. Y dicen, ¿qué hago con mi AFP? ¿La retiro o no la retiro? Porque hay un dinerito. Primero me gustaría que aclaremos rápidamente qué es la AFP. La AFP es una intención de que tengamos dinero cuando no podamos trabajar. Cuando llegamos a viejitos necesitamos recursos. La AFP busca eso, que tenga los recursos necesarios. Esa es la intención, ese es el modelo. Es decir, el gobierno nos obliga por política, ¿verdad? Es una estrategia, un ahorro forzoso. Yo no estoy defendiendo las AFPs, defiendo el ahorro forzoso. Cuando tú te compras un departamento, todos los meses estás tacate, tacate, tacate. Duele, pero pasan los años, pagaste el DEPA y de repente tienes un activo grandazo. Es conveniente, Para tu futuro. La señora en este caso está entrando a la puerta de la tercera edad. Yo por primera vez en el programa de América Hoy voy a pedir al señor productor que por favor haga lo propio y mutea lo, cállalo, porque esto sí es importante. No, 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 no es eso. ¿Tú qué vas a sacar la plata del AFP? Ya no tengo, Marco. Ya se la gastó. Produtor, escúchame, él ya no tiene más AFP, ya sacó todo. Si quiere, puede ir tomando un pesito. ¿Para qué la sacaste? Para sobrevivir en la pandemia. Para irse a legendario, a legendario. A la cari. Vayamos entonces con lo que importa. Ya entendimos lo que está diciendo que es un ahorro forzoso para cuando uno esté viejito pueda tener algo por lo cual valerse. Tenemos que pensar en ese futuro. Tenemos que pensar, por supuesto, tenemos que pensar en ese futuro. Ahora, mi querido Marco, la pregunta es, póngalo señor director y es, si retiro el total de mi AFP, ¿estoy tomando una buena decisión? Retirar no es el problema. El problema es ¿para qué lo vas a retirar? Si vas a comprarte un carrito para la familia, no es buena decisión. Si te vas a ir de viaje, no es buena decisión. O un regalito menos. Si vas a pagar una deuda, ahí sí es conveniente. ¿No? Estás sacando una deuda, estás con problemas económicos, deberías hacerlo. Y también, Janet, si es que no tienes para el colegio y tus hijos, que hay mucha familia que está en esa situación. Por supuesto. Retira solamente lo justo para el colegio y tus hijos, págalo y continúa con tu vida. Llega una repregunta, tú acabas de decir para el carrito no, pero si ese carrito lo voy a utilizar para trabajar y así sostener a mi familia porque es una realidad de que en nuestro país el trabajo está, digamos, más lejano cada día, no es que abunda la chamba. Ese flujo que te genera el carrito, ¿no? Lo compras para trabajar. Para trabajar. Ese flujo que te está dando mensual, deberías agarrar un poquito y tirarlo para ese futuro. Pero Marco, guardando para ese futuro. Si has sacado plata de tu futuro para no volver a pensar en eso, no estarías haciendo lo que pasa. Pero la pregunta es, ¿tú crees que la gente saca solo para pagar esa tienda o ese, el cole del hijo o de verdad está sacando para, para los viajes o para el dólar nuevo? Hay acciones inteligentes y acciones que no lo son tanto. Entonces tú tomas tu decisión. Lo que pasa, Marco, que mucha gente joven y tengo muchas amigas de 30, 40 años, que dicen, ay, hasta los 65, hasta que tengan mi AFP, falta muchísimo. Mejor lo gasto ahorita, me voy de viaje o me doy algún lujito. Para que te den 100 soles al mes después. Claro, eso es lo que pasa. A medida que pasan los años nos damos cuenta que ya tenemos que empezar a tomar decisiones para ese futuro, ¿no? Ahí se están equivocando. Saben que se están equivocando y bueno, ellos toman su decisión. Entonces, a ver, como regla básica, entendemos, mi reina preciosa, caballeros, que tenemos que ahorrar para la vejez. Sí, ¿cómo lo hacemos? Ahora yo le sigo preguntando acá al especialista. Tenemos la segunda pregunta y es la siguiente. ¿Dónde debo guardar mi dinero de la AFP? Es decir, Marco, no quiero tenerla en la AFP por mil cosas. ¿Puedo ponerla en el banco a plazo fijo? Es una buena alternativa. El problema ahí, y acuerdas, esta palabra es la liquidez. Si yo la tengo en un plazo fijo y me peleo con el enamorado o con el novio o con la enamorada, ¿puedo sacar esa plata e irme de viaje? Ese es el problema. Cuando es un ahorro forzoso, no hay forma de tenerlo, ¿no? Entonces, ese es el beneficio justamente de una AFP o el beneficio de comprarse un activo, una casa. No es tan fácil volverlo a la liquidez. ¿Pero el banco no te paga más interés que tenerlo en la AFP? Históricamente, la AFP ha dado un 11%. De nuevo, no proteja los 11% anual. No es malo. Ahorita la mejor es la sensación 9. Muchas personas se quejan de que al final de sus vidas están recibiendo 70 soles prácticamente. Eso también tiene una matemática de por medio. Si tienes 40.000 soles en tu fondo de pensiones cuando te jubilas y lo divides por los años que deberías vivir, más allá de lo que te propone la AFP, en general, los años que deberías vivir, entre los meses que deberías vivir, los 40.000 se diluyen. Pero, por suerte, puedes recuperar el 95.5% de la AFP. Pero no se supone que la AFP debe hacer crecer tu dinero. Lo hace crecer. Pero si tú has estado poniendo un 10% de un sueldo pequeñito, lo que vas a recibir es poquito. De 1.000 soles. No pretendas sacar el 10% de tu sueldo y recibir 200%. Ah, ya, claro. Por más que crezca. Hay muchas preguntas, ¿no? Hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra, pero acá seguimos descifrando qué hacer con ese dinerito que uno tiene en la AFP y que es dinero contante y sonante. La siguiente pregunta es ¿cuánto es el monto máximo que puedo retirar de mi AFP? No me interesa. 20.600 soles. 4 UIT. 20.600 soles. Una buena platita para poner un negocio. Si hay alguien que dice efectivamente como eso, yo quiero poner, ¿sabes qué? Una bodeguita y con esa bodeguita yo alimentar a mis hijos, alimentar a mi familia y esa bodeguita me va a durar toda la vida. ¿Esto es correcto o no? A ver, si no tienes para alimentar, imaginémonos que yo tengo un ingreso y puedo alimentar a mi familia, no debería sacarlo para un negocio, no debería. Si tengo el trabajo. Si tengo trabajo. Ok. Si es que no me queda otro y lo voy a sacar para invertir y para alimentar a mi familia, sácala, sácala mañana y yo te acompaño. Bravo. Pero, si ya tienes los ingresos y vas a invertir en un negocio, lo más probable, lamentablemente, la vida es así, los negocios no funcionan. ¿Cómo? Entonces, lo que va a pasar es que agarra eso 20.600, lo inviertes, pierdes esa plata y te quedaste sin la plata y sin el negocio, ¿no? Ok, entonces, entendido compañeros, usted en casa también, que si tienes trabajo seguro, no retires el dinerito porque te va a proteger en la vejez. Sin embargo, si no tienes trabajo, no sabes qué hacer, sin buscar la forma de generarte un negocio como un carrito, una bodega para poder alimentar a la familia. El mejor negocio que puedes hacer, Janet, es pagar deuda. Si yo pago un 15% de interés, miren esto, hoy día yo estoy pagando 15% de interés, si yo pago esa deuda, ese 15% ya está en mi bolsillo. Claro. Ese es el mejor negocio, pagar deuda. Si es que no tienes deuda, meterlo en un negocio no sería lo más recomendable. De repente, puedes conseguir un socio y dejas que esa platita siga creciendo, esa platita está creciendo. Qué buen consejo, lo mejor de lo mejor para no pagar intereses que te comen la vida, que la tarjeta nunca se termina de pagar por los intereses, saca esa plata y paga todas tus deudas. Se pagan cuotas también. Pero ahora... La vida es una también. No, hay que ser responsable, como eres joven todavía, no pierdes de tu vejez. No entiendo. Tengo mi seguro ya. Por favor, Marco. La vida es una... ¿Cómo tú ya has ahorrado? Imagino que estás tranquilo. No, no, no. Cero. Cero peche. Perdóname, puro peche. ¿Cuántos piensas así como él? ¿Qué? ¿Cuántos y cuántos? Pronto voy a abrir mis tiendas. Es natural pensar en el lobby, ¿no? Pero pasa el tiempo. Es que mañana uno nunca sabe, Marco, por favor. Aquí piensan muchos jóvenes. Por eso la gente vive con estrés. Por eso la gente... Por eso Edson solo vive... Por eso Edson solo vive en la cueva. Imagínate... Edson, cuando te has encontrado una platita, 200 soles en un jean que estaba ahí... ¿Se lo chupa? No, no, no. ¿No te sientes emocionado? No. ¿No te sientes emocionado? ¿En qué gastas? No, yo... Marco, esto parecerá una broma, pero lo que él hace normalmente son encerronas en su casa. Ay, Dios mío. No, 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 no. Señora, yo la voy a demandar. Esa es la primera vez. Para eso fue tuve. Sí, no. Ya me están asesorando. Pero Marco, una pregunta, una pregunta cogiendo el caso de Edson. Por ejemplo, si yo gano... Cuidado con lo que vas a decir. Si yo gano, por ejemplo, unos 4 mil soles, ¿cuál es el porcentaje que nos aconsejas a todos los jóvenes para ahorrar? O 2 mil soles, lo que sea. ¿Cuánto ganas? No hay un porcentaje. La metodología moderna ya no habla de porcentaje, habla de metas. Ok. Si tú te propones una meta, ¿no? Me quiero comprar un carrito, cuesta 10 mil. ¿En cuántos meses me lo quiero comprar? En tantos. Divide esos 10 mil en esa cantidad de meses. Y eso es lo que deberías empezar a ahorrar. Muy bien. Escuchen, todos los jóvenes. En base a meta. Cuando uno ahorra sin meta, ahorro 10% de mi sueldo. Todos los meses, si de repente, de nuevo, encuentro una razón que no necesariamente es una inversión, me la voy a gastar. Un viaje, me la gasto. Y eso es lo que me dio la voz. Atención, Perú, porque América Televisión llega a los lugares más escondidos, recónditos y lejanos. Tienes una AFP, mi amor, en este momento. Tienes dinerito en la AFP con tanta insonante. Acá te vamos a contar ahorita, ya está en pantalla, el cronograma de inscripción AFP 2024. Cuéntanos, por favor, Marco, qué tenemos aquí, qué significan estos números, qué significan estas fechas. En esa columna que parece el 1, el 2, el 3, el 4, es el último dígito de tu DNI. ¿El último? El último. Ok. En el caso que sea el número 1, tú deberías presentar tu solicitud de retiro entre el 20 y 21 de mayo. Anda apuntando a la fecha que no te vaya a pasar si quieres retirar tu plata. Ojo, atención, el último dígito de tu DNI es el que manda. En mi caso, por ejemplo, es el 6. En mi caso es el 9, tengo que esperar más. En el caso del 9, justamente 12 a 13 de junio. Háganle una captura en este momento, por favor, en sus casas, tómalos una foto, qué te hace el cronograma. Entonces, el primero tocaría del 20 de mayo al 29 de mayo. ¿Qué tengo que hacer en esta fecha? Ingresar a la página web de tu AFP y seguramente te ha salido. En más, hay una página web que de repente la pueden compartir específicamente para sacar el retiro. para facilitar el retiro. ¿Qué pasa si me paso la fecha? Estoy de viaje, no puedo hacerlo, se me pasó. Acá hay una fecha libre. Ok. Pero ya si te pasa eso y ya fuiste. Ah, hasta el 17 de agosto nada más puedes. hasta tuyo de futuro ya está contento. Eso, dame un toque para cerrar esto simplemente. Entonces, Marco, ahí teníamos la fecha, correcto, el último número del DNI, la fecha en la cual se tiene que presentar la solicitud y la última fecha me imagino que es la que te pagan. Exacto. No, a partir del 14 de junio empieza el primer pago, esa es una fecha aproximada o de repente una ampliación, ¿no? Ok. Señora Yanet, ¿usted va a retirar su platita, su AFP? Bueno, yo creo, a ver qué Marco me explica, acá creo que tomé una mala elección, creo que tomé una mala elección y yo estoy en la ONP y me dice Yanet, tú no lo vas a ver nunca. Mucha gente está como usted en la ONP. Por tu cara me dice que sí, por tu cara me dice que sí, no voy a ver nunca mi plata. ¿Qué pasa con esos miles de peruanos en la ONP? Oye, cállate un ratito, no me sale algo serio. No me sale algo serio. ¿Por qué me espechas así? Ya no le va a leer. ¿Qué pasa? Que yo no soy la única persona que está en la ONP, son miles de peruanos. El objetivo de todos los peruanos es ahorrar para su jubilación, invertir tu dinero. Si eres papá o mamá, escúcheme bien, tú debes trabajar tu dinero de tal forma que tus hijos no tengan que mantenerte, que es algo muy común acá en el Perú. Exacto. Así como le da valores a tus hijos, tú mismo tienes que estar trabajando con tu mujer. Protegerte tú mismo. Ahora, ¿cuántas personas aproximadamente en el mundo de las AFP están o en la jubilación, digamos, en la ONP? Varios milloncitos, cerca de 4 o 5 millones están en la ONP. ¿Qué pasa con esos 4 o 5 millones que desgraciadamente, al igual que yo, están en la ONP? ¿Ya fue? No, no. El problema es el Estado, el Estado va a seguir dando una plata, el problema es de dónde sale esa plata, ¿no? El Estado, tú sabes que es, se financia de los impuestos de todos y vamos a tener posiblemente un quiebre, ¿no? Finalmente tengo que pagar y no hay plata necesaria. Pero mi pregunta era, ¿la gente va a ver su plata de la ONP o ya lo dio por perdido o no sabe cuándo o no hay fecha? No, de todas maneras, siempre, va a recibir su plata de la ONP, así como debería recibir su plata de la ONP. Ahí esperando temprano si van a recibir su plata. Por supuesto. Espero que lo reciban antes que estén muertos. Ya se va a jubilar ahorita, ya le va a recibir. ¿No? ¿Sabes qué? Me quiero pedirte disculpas, Marquito, normalmente el programa no es así, pero es que este señor, tú lo conocías ya, él, ¿sabes quién es? No, es un Dávila. No, espérate un ratito, lo estoy preguntando, no te conocía. No, por supuesto lo conozco, pero no sabía que, ah, que no dejaba hablar, qué bárbaro. No deja, es un Melquía. Por eso me dicen, de verdad, esto no es TikTok, te digo Marcos. Ay, no respeto, yo no voy a querer venir, de verdad que es un lujo que Marco haya querido ir a América hoy y tú no puedes decir algo así. Tienen millones de seguidores en TikTok lo que tú ya quisieras. ¿Cuántas personas? Marquito, qué interesante, porque tú acabas de decir algo que las matemáticas nunca se equivocan, las matemáticas son absolutamente exactas, entonces le recomiendas finalmente a las personas es, si van a pagar deudas, sí, si van a poner en un negocio, piénselo bien, a menos que no tenga que comer, obviamente, caro no, Exactamente, esa plata en la FP ya está creciendo, ya está haciendo negocio, entonces si tú estás sacándola para hacer un negocio, no sería lo más recomendable, búscate un socio, siempre busquemos hacer crecer nuestro dinero, ese sería el mejor concepto. Y sobre todo, creo yo, Marquito, no saques esa plata para casarte, porque cuando te divorces te va a doler. Una pregunta más que el público acaba de escribir en este momento América Hoy y dice, es recomendable sacar el total de mi dinero de mi AFP y colocarlo en una cuenta a plazo fijo. Sí, si eres disciplinado, esa plata del plazo fijo la voy a disfrutar a los 65, a los 60 años, si va a pasar un año o dos y le vas a encontrar una razón para gastártela, va a ser lo mismo. ¿Cuánto máximo puede ser un plazo fijo para no tocar ese dinero? Cada año lo puedes ir renovando, puedes ampliar dos o tres años, no te dan más. Dura dos a tres años renovables. Claro, pero hay que ser disciplinado para no encontrar una razón para gastarte. ¿Y qué interés sería interesante que yo vaya al banco, saqué ya mis 20 mil soles, tengo, con esta plata voy al banco y le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto de interés me puedes dar por este monto? ¿Cuál sería un interés interesante? Fluctúa mucho dependiendo de la economía. Hace poquito estaba en 9%, ahora está en 7, en 8%, un plazo fijo, que no es bajo. Anteriormente estábamos en 5, en 6 años anteriores. Ha mejorado. Ha mejorado. Pero por situación coyuntural, en teoría la AFP te garantiza un 11% anual sería mejor. En teoría, hay años que también la AFP ha caído. Pero después de esto las AFP están en crisis, ¿no? Están en problemas y cada vez que le quitamos más plata como peruanos, más problemas van a tener. Querido Marco, las cámaras de América hoy son tuyas. Agradecerte por la brillante explicación que nos has dado. Una recomendación, por favor. Recomendación, por favor, que tus hijos no tengan los mismos problemas financieros que tú tienes. Para eso, de hecho, si puedo, tenemos un taller financiero en MATLAB, buenísimo, arranca esta semana. Ahí, por favor, pónganme los numeritos. MATLAB. Papá, mamá, para que tu hijo no tenga las mismas dificultades que tú tienes en las finanzas, ingresa a este taller financiero un mesecito, ocho clases y van a aprender bien las bases de las finanzas que son tan importantes. vivo allí porque soy muy mal en matemáticas, pésima. Muchísimas gracias, Marco, ha sido un honor. Gracias, Marco, hemos aprendido. Muchas gracias, se lo sabe. Hoy hemos aprendido. Muchísimo, hay que ser responsables, no gasen en vano, gasen realmente, si lo necesitan. Eso, me parece muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Compañerito Rafael, Edson, Edson, esto es América hoy y por supuesto el chimichimi que tanto nos gusta, que tanto nos encanta, todas las novedades, las exclusivas, las primicias, las tenemos primero aquí. Ahora resulta que el cuto Guadalupe, ¿qué creen que nos dijo? ¿Qué pasó? Que Ana Paula Consorte es Sor Ana Paula Consorte. Porque él se encuentra con Paolo y claro, hablaron de todo, de la vida de los hijos y también de Ana Paula Consorte y nos dice que es un amor, un amor de persona. ¿Usted lo cree realmente? ¿Qué pasó con la chamba? El cuto Guadalupe es ahora íntimo, Pinky de Ana Paula Consorte. ¿De verdad? Ah, bueno, ¿y dónde se encontraron? Ah, en el aeropuerto. Oye, Paolo no sabe, ¿has venido a Lima? Paolo Guerrero. ¿Paolo? Por eso se han encontrado en el aeropuerto, Cacatúa, ¿qué no entendiste? ¿Tienes algo que agregar tú acá? No, pero ve la nota, ¿por qué no estoy creyendo hasta ahora? Quiero ver al cuto. Está dormido. Pero Rafa, tú sabes del fútbol, esa nota es tuya. Por eso sí sé. Y también sé que... Sobre Paolo, sobre el cuto. Yo estoy informado con el fútbol, pero quiero ver la nota de la consorte. De la consorte. Paolo sé que está acá, que está descansando, que está lesionado, que va a recibir tres semanas ahí descansando. Pero cuto Guadalupe, escúcheme, ¿ah? Oye, se quinceó la vallez, El cuto Guadalupe salió con todo de paso, el caballero de la armadura, salió puto y Guadalupe dijo, y no, 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 ustedes con Ana Paula consorte se equivocan, porque yo me he encontrado con Paolo y ella es sur Ana Paula consorte, Póngalo, señor directo, ¿qué es el cuto? El cuto Guadalupe, previo a su viaje a los Miami, estuvo por tierras trujillanas y, oh casualidad, coincidió en el aeropuerto de esta ciudad con el engreído de todos los peruanos, hablamos de Paolo Guerrero, que me estaba acompañado de toda su family. En el aeropuerto de Trujillo me encontré con mi sobrino Paolo Guerrero, mi tío, cuto Guadalupe, coincidencia, no lo creo, como vemos en las fotitos, mi tío cuto aparece con su sobrino Paolo y también vemos a uno de los hijos del futbolista, atrás a su último bebé y a la hija de Ana Paula consorte, pero en ninguna aparece la modelo, ¿qué cosa? ¿será acaso que la brasileña no le simpatiza? Puedo conocer a la persona muy amable, muy gentil, lo bebe, que tan grandota, con los ojos muy lindos y bueno, venimos, estaba ahí conversando un rato ahí en él. Jutito, ¿no es esto que has podido comprobar porque Ana Paula no es soberano? no, 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 la persona puede criticar, puede decir, puede desconocer a la persona. Claro, porque todos acá piensan que Ana Paula es medio arisca, ¿no? ¿Qué? ¿Tú has podido comprobar que no es así? No, no, para nada, con mi vacío que ve, Argentina, como te digo, después me hice una broma, le dije, porque primero estaba llorando y bueno, le dije, tiene carácter su papá, así dice, y le dijo, tiene carácter su papá. Y ahí, nada más, eso fue, eso fue, todo tranquilo. Esta información vale millones. Y no solo eso, para el cuto la supuesta bronca entre Doña Peta y Ana Paula son puras habladurías y chismes. ¿Dónde estás? ¿Puedo decir? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Cállese! Sí, bueno. Yo no te digo, yo no te amo, ¿verdad? Yo vivo cinco años en la familia, y de hecho, ¿qué? Eso es lo que, eso es lo que importa siempre, ¿no? La familia. ¿Para qué te digo que no? Según nos contó el tío Cuto, su sobrino Paolo, junto a su familia, se quedarán en Lima al menos por tres semanas. ¡La humildad! Pues Paulín vino a la capital para hacerse un tratamiento, tras haber sufrido un desgarro en la pierna derecha. ¡Fuerza, Katy! ¡Y a recuperarse prontito! No me gustan las injusticias. Ahí está el puto Guadalupe hablando fuerte y claro, y dice que además, todo lo que escucha Ana Paula Consorte en los programas, todo es chisme, nada es real, porque ella, la verdad, y hablando en vivo, es una persona humilde. Ahora nos dice que la Paula Consorte es mi simpatía. ¿Qué opinas, Brunela? Yo es amigo de Paolo Guerrero. Ay, de verdad que no me gustaría hablar mucho del tema porque no la conozco. No la conozco, no es mi amiga, pero si Cuto lo dice es porque la conoce más y obviamente puede opinar, y eso es cierto. Pero tú, Rafa, que sabes un poco más de fútbol, que eres amigo de todos los futbolistas, tal vez la conoces. De repente hablas portugués. Ay, mira, yo ya tuve hasta la oportunidad de pasar un día, un año nuevo, una fiesta de año nuevo con Paolo Guerrero. ¡Ah, eh! Pero hacía... ¡Cuenta! Hace muchos años. Cuando estaba soltero. Cuando estaba soltero. Aprovecho. Pero la consorte todavía no la conozco, pero ni de saludarla ni nada, ¿no? Entonces voy a quedar con lo que dijo Cuto, que es una excelente persona. ¿Eres amigo de Paolo Guerrero, Rafael? No, no, amigo íntimo, hace tiempo que no hablo con él, pero sí en su carrera, y sí tuve ese momento de disfrutar con él un año nuevo y la pasé muy bien. ¿Y qué tal, ah? ¿Dónde la pasaron? Acá en el norte. ¿Nos enteramos? Sí. ¿Nos enteramos? ¿Quiénes más estaban? Ay, yo empiezo a empezar las preguntas. No, es que también. Ya hablaste. Ya hablaste, ¿qué hablaste? Cuenta todo. Vamos, entre amigos, disfrutando, fuimos a una fiesta. Rafael, necesitamos contenido. ¿Quiénes necesitaban una fiesta? Eso sí, eso sí, no puedo. Ay, no, contenido. No hay forma, no hay forma, no tenía ni que hablar eso. De verdad. Sí tengo cosas, pero por ejemplo, Brunella también está guardando cosas acá, ya sabe, tiene mucha información. Ay, ¿qué por ejemplo? ¿Qué por ejemplo? ¿O no? A ver, ¿qué por ejemplo, Rafael? Va a decir que no conoce la esposa de... Claro, porque no, a ver, conocer es alguien que me he sentado a conversar con ella, que puedo opinar como es, pero un hola y un chao, pero un hola y un chao, pero un hola y un chao, galletas nomás, galletas. Y un hola y un chao no quiere decir que voy a conocerla como ese. Cuto ha hablado con ella a más profundidad y ya sabe que es una chica humilde, es lo que él dice. Y le creo. Ay, ojalá que nunca digas que yo solamente me conoces, de verdad. Venga conmigo, por favor, señor director. No vas a comprar, yo trabajo contigo. Ay, Dios mío, ay. Sí, no saben lo que me pasó, Cuchu y mi hijina. Ayer quise preparar un pescadito frito, pero no pude porque me faltaba lo más importante, el aceite. Así que fui corriendo a Plaza Vea y encontré, pero me dejó con la boca abierta, ¿no saben? ¿Qué? Ay, descubrí la botella de aceite de soya a solo 5 soles con 80. ¡Guau! Ah, sí, a 5 soles con 80 para cocinar sin gastar mucho. Así que ya saben, si ustedes también quieren ahorrar, vengan y compren con los precios bajos todos los días de Plaza Vea. Acá están las aceites de soya. Buenísimo, 5 soles con 80, nada más. Atención y en breve no se pierda, mi reina hermosa, algo que sin duda a todas las que somos mamás, esto nos agobia, nos preocupa sobremanera y es el asma, los bronquios en nuestros bebés. Hoy amanecimos con un clima, compañeros, que estaba completamente nublado, estaba barbando. ¡Qué frío! La humedad. La humedad es prácticamente del 90%, entonces por supuesto que tienes a tu hijo, a tu niña con este problema. No te pierdas que en breve te vamos a dar todos los elementos, todas las herramientas para que conozcas cómo combatir el temible asma que luego se convierte en bronquios y así termina muchas veces en desenlaces fatales. Y en la cocina también, señora, viene un menestrón marino. ¿Cómo marino? Un menestrón marino delicioso con Rumar, que nos va a enseñar cómo cocinarlo. Si nunca lo has preparado, hoy día vas a aprender con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jessica Newton borró a Samantha Batallano del Miss Perú? En el afiche Samantha nunca apareció, la borraron. Bueno, parece que quien sigue los pasos de Jessica Newton es el Grupo Cinco con galán anémico. El Grupo Cinco es una de las agrupaciones con viamberas más importantes de los últimos años. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Ay, me falta una puesta. Dale, se me encierra. Otra, otra, otra. Me enamoré de ti, ni qué, mi opción, tu piel, ni qué, mi arrodillé. Oye, yo debería, ¿llegó a animar usted eventos con el Grupo Cinco? Yo llegué a animar eventos con el papá del Grupo Cinco, con el papá de K-Pain, y el primer programa en el que se presentaron fue en el mío. ¿En serio? ¿Usted lo descubrió también? No, 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 porque ellos ya, ellos en el norte ya eran una gran figura, ellos ya, ellos ya eran, ellos ya eran, pero digamos que el primer programa en el que se presentaron fue el mío, luego el de Walter y Javier, hermanos J-Pain, también fue mi primer programa en el cual se presentaron, pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasó con ellos? El Grupo Cinco, al igual, por ejemplo, que Davis Orozco, son jóvenes que han sabido capitalizar todo lo que les ha dejado de herencia a los padres. Entonces, lo que ha hecho ahora Elmer Christian es sin duda dar un paso más allá. Ellos han industrializado, han capitalizado, se han modernizado, pero ¿qué creen que viene con eso? La modernización, el avance trae consigo secuelas. Y cantantes que en su momento fueron insignias, que fueron insignias del grupo como Dante Cardoso, Kiko Cuellar con extraordinarias voces. No me va a creer lo que les voy a contar. ¿Qué pasó con ellos? Los borraron. ¡No! Los borraron. ¿Qué? Las canciones que a ustedes les gustaba, de Lucho Cuellar, de Dante Cardoso, de Pedro Loli, de John Kelvin y de tantos otros, no existen más. ¡No! Ellos los borraron y decidieron... Pero tenían millones de millones de vistas. No les importa porque no lo necesitan. ¡No! No, no, no les importa, es que no les importa porque el grupo 5 hoy en día los regraba, los regraba con justicia. Pero la preguntita es, ¿ellos cobraban regalías por eso? ¿Por qué paga por cada views? ¿A quién? Lucho Cuellar, Moisés, Dante Cardoso también cobraban, ganaban regalías. Porque hay una entidad que veía por los derechos del intérprete, me parece. No recuerdo ahorita el nombre, hay una entidad que... ¿Lavdai? Es por composición, pero hay una entidad que vela por los derechos del compositor. Entonces, al quitar estas canciones por ellos interpretados, los dejaron sin un dinerito extra. La cosa está que Pica y Lucho Cuellar, Dante Cardoso, ya se pronunció y ahora se suma Lucho Cuellar. Y la pregunta es, ¿quiénes más vendrán? Porque Lucho Cuellar se tatúa el grupo 5 en el brazo. No, eso lo has hablado. El tatuado. Señor director. Está dolido. No es posible que te alejes de mi lado. ¿Quién no recuerda estos excitazos del grupo 5 que se hicieron populares con la voz del Kiko de la Cumbia, Lucho Cuellar? Y no hay doctor ni medicina, solo un océano de dudas. No importa que tú me quieras, solo dice que yo te amé. Bueno, arrancame, átame, ya es lo que quieras conmigo. Éxitos que nos pusieron a bailar hace más de 15 años, pero que no tendrían muy contento al cumbiambero, quien ahora tiene su propia orquesta, Los Incorregibles de la Cumbia. Y es que los dueños del grupo 5 han retirado de las diversas plataformas digitales los éxitos que hicieron con su voz. Y yo estoy componiendo temas y ya, y los estoy ya realizando musicalmente. No hay muchos, me dicen que muchos grupos 5, muchos grupos 5, cuando literalmente nosotros también hemos aportado ahí, hemos dado nuestro arenito de arena, agradecido siempre con ellos. Acá está. Ah, no tienes ahí, llevas impregnado en tu piel el grupo 5. Y no me lo saco, por más que me hayan sacado a mí de las redes sociales, no me lo saco. Ahí está y va a estar acá siempre, más acá que acá. Mejor sigamos escuchando a Lucho, que parece que la cosa se pone picante. Me dolió un poco eso, el que quizás saquen tus videos de YouTube interpretando los temas del grupo 5. No, la verdad no, porque a mí me llamaron para hacerme el aviso. Ellos toman las decisiones y bueno, si a ellos les aporta eso, qué bueno por ellos, pues no. Por más que Lucho diga que no le molesta, que le hayan bajado el dedo a sus interpretaciones en las redes, lo cierto es que se percibe un tufillo en comodidad. Amor de mis amores, la amante, puro corazón, que se hizo una serie. Eso yo sé que no estarán en las redes sociales, pero están en el corazón y en la cabecita del pueblo. Pues no, eso sí, agradezco mucho al grupo que no me prohibió cantar las canciones de ellos en los eventos de hoy. Creo que sería injusto también. Creo que sería injusto también. No, 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 yo creo que a todos los han valorado muy bien, pero debería haber el reconocimiento, ¿no? Al menos de que estuvieron con nosotros, gracias y nada más, eso no lo desmerece a nadie. Bueno, tendrán sus motivos. Yo en verdad no sé por qué borraron esos videos, porque tenían millones de millones de vistas. Cuántas personas se identifican con esas canciones, como la canta Lucho Cuellar, Moisés, Dante Escardoza. Pero por algo lo habrá hecho Grupo 5, no lo sabemos. Tendríamos que preguntarle a Cris en Yaipen o a otros más. A mí me suena eso un poco con lo que quiero al Grupo 5, porque miren usted, su padre, don Gran Elmer, que en paz descanse, empezó en mi programa, digamos, cantando en un programa de televisión. He estado con ellos en miles de eventos y con tantas otras agrupaciones. Y con el cariño que les tengo, creo que eso no se debería hacer, porque donde llueve, todos se mojan. Y creo que al Grupo 5, hoy en día, como están, no les suman ni les resta que estos chicos se ganen un dinerito extra. Pero, Janet, yo no veo mal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y mira, yo creo que hasta nosotros, apuesto que ya pagamos unas fotos antiguas del Instagram, es un cambio de imagen. Se ha renovado. Sí, se están renovando. Yo creo que es normal, es una empresa. No deja de ser una empresa, ojo. Y están siendo buenos porque también los dejan cantar las canciones que tienen como derecho al Grupo 5, si los dejan cantar, porque si, no sé, podrían prohibirles, podrían mandar una carta a Dariel. Tú no puedes cantar esas canciones porque nos pertenecen a nosotros, pero sí los dejan. Pero es muy diferente una foto del Grupo 5, ojo, a quien formó parte de una historia y que te ayudó a que el grupo sea lo que es hoy en día. Uno tiene que ser agradecido. Entonces, por allí yo creo que los integrantes del grupo forman parte de la historia y no deben ser borrados, creo yo. A ver, yo tengo una pregunta, por ejemplo, señora. Que sea inteligente, por favor, porque cada vez que preguntas algo. Es una pregunta muy inteligente. Cada vez que preguntas algo a mí me... Quiero escucharte, quiero escucharte. Quiero desarrollarme, quiero desarrollarme. Por ejemplo, hoy por hoy, 2024, Níberguara. ¿Qué te ocurre hacer un proyecto? Presenta ya, presenta un proyecto, la movida. Mire, mire, vamos a ponerle la movida de los sábados con... ¿Con quién? Rosángela Espinosa. ¿Usted se molestaría porque queda automáticamente... Cuando yo no estaba al aire con la movida, Níberguara hizo programas con Lacey Suárez. ¿Qué? Con Pamela Franco. ¿Qué? Con Dorito Arbegoso. No, pero es que estoy nombrando también. Con Carendejo. Y ha hecho un montón de programas mientras yo estaba al aire. Es decir, y él también en algo... ¿Y no le molestó usted? No, porque estaba trabajando. Yo no me puedo molestar cuando alguien trabaja y busca el pan para llevar a su casa, a sus arcas. Eso es correcto. Ahora, también él en algún momento quiso borrar a integrantes antiguos y yo le dije no. Porque no me parece porque son... ¿A quién? ¿A quién cuente? Porque son parte de la historia, a varias. La carne sale con hueso, usted misma lo dice. Pero a ver, son como siete, ocho chicas que trabajaban con él y querían, digamos, poner grupos nuevos. Sin embargo, yo creo que eso forma parte de la historia, Rafael, de cada agrupación. O sea, al final eres producto de lo que se hizo en el pasado. Uy, hay mucho... Seguiremos con ese tema. Hay que preguntarle. Y hay mucho más. Sí lo sabe también, señora. Pero ahora, imagínate que aparece la genio de la botella y te cumple el deseo de mejorar tu purgante de siempre. Así es. Ahora tu limonada purgante, Marcos, libre de calorías, no saben. Viene sin azúcar, tal como lo deseabas. Limonada purgante, Marcos, libre de calorías. Es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pídela ya. Y recuerda que es un producto de laboratorios farmacéuticos, Marcos. Confianza de siempre. No más intestino perozoso, nunca jamás sufra por eso, porque limonada, Marcos, es todo. Así es. Y ahora lo que viene. Lo que viene, por favor, señora Yanet. Hoy que madrugué, a las cinco de la mañana, me despierto todos los días. Una neblina increíble. Estaba una neblina increíble. Estaba garuando, hacía mucho frío. Salí recontrabrigada y lo primero que pensé fue en los niños, porque mi hija sufrió 11 años de asma. Entonces, ante ese cambio de clima, conozca, mi reina hermosa, las diferencias entre bronquitis y asma, porque muchas veces se suele asociar y uno cree que es lo mismo. Sin embargo, no lo es. Así es que empezamos con ese tema. Estén todos enganchaditos, que está realmente más que bueno para proteger a los niños. La temperatura en Lima sigue bajando cada vez más. Y, por supuesto, con el cambio de clima, también vienen los problemas. Sí, mamita. El frío en la capital viene con humedad. Y como consecuencia, nuestras vías respiratorias son las más afectadas. Graves problemas como una bronquitis o personas que sufren de asma pueden correr peligro. Así que no te muevas, que hoy llega un especialista para ponernos en alerta. ¿Cómo prevenir estos problemas? ¿Cuáles son los cuidados y tratamientos que debemos seguir? ¿Cómo actuar correctamente ante un ataque de asma? No te muevas, que hoy te contamos todo. Muy bien, súper interesante. Hoy día vamos a aprender cuál es la diferencia entre el asma y la bronquitis. Atención a todas las mamitas. Hoy día nos visita para informarnos, para enseñarnos un poquito más. El doctor Alfredo Pachas, leumólogo del Centro de Enfermedades Respiratorias. Buenos días, señor doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Doctor, buenos días. Así es, yo les contaba que mi hija durante 11 años sufrió y para mí de verdad era una tortura porque cada vez que salía al trabajo tenía que llevarla a que la inyecten, a que la nebulicen. Y es la realidad de miles y miles de peruanos que están con sus bebés pequeños. Ahora, doctor, ¿uno de cada cinco niños sufre de asma o bronquitis? ¿Estas cifras son correctas en el Perú? Sí, absolutamente. Somos un país con muchísima carga de asma y eso sucede, y sobre todo es en Lima. En Lima es donde tiene que ver con la humedad, tiene que ver con la contaminación y tiene que ver también con que Lima está rodeada de cerros y entonces no permite que esa humedad se vaya y la contaminación se vaya. Porque hubiéramos creído que de pronto en las zonas altoandinas, por el frío que hace, ahí es donde se sufriría más de estos males. Sin embargo, nos dice que es en Lima la madre donde se gesta lo que es el bronquio y el asma. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, de estas dos enfermedades? Sí, mira, el asma básicamente es una enfermedad crónica, mientras que la bronquitis es algo agudo, rápido. La bronquitis es una infección. Que se cura rápido. Y se cura rápido. Con antibióticos, con pastillas, podemos curar. Exacto, con algo para la flema, para la tos. Hemos puesto en pantalla algo para que las reinas en casa, por favor, o donde sea que se encuentren, podamos entender todos de una forma perfecta. Acá tenemos en imágenes, ¿qué es lo que tenemos? Explíquenos, por favor, esto es la bronquitis y cómo afecta. Bien, fíjate. Acá tú tienes un bronquio totalmente normal, mientras que acá tienes un bronquio ya con moco. Este es porque la bronquitis lo que hace es producir moco. Primero vienen los gérmenes, viene el virus, viene la bacteria y va a inflamar y luego va a producir moco. Entonces, una de las cosas que tú vas a ver en bronquitis es que el paciente comienza a toser, el paciente comienza a botar flema normalmente. En asma, en cambio, es un poco diferente. En asma, el bronquio... ¿Puedo poner primero la gráfica del asma para poder diferenciarlo mejor? Mira cómo en asma tienes un bronquio totalmente normal y después ese bronquio comienza a inflamarse y además se cierra. Está inflamado y con moco. Y se cierra. Pero no, el asma generalmente no tiene mucho moco. El paciente intenta toser y toser y toser y al final bota un poquitito de moco nada más. En cambio, en la bronquitis, el paciente tose y bota bastante, flema. Y de una manera más casera, ¿cómo podemos darnos cuenta como madres que mi hijo tiene bronquitis o tendría asma? Básicamente, el asma es algo que viene una y otra vez. La bronquitis también, pero como les digo, la bronquitis viene con flema y flema de colores. Podríamos ponerle primera imagen, por favor, porque me gustaría que quede esto recontra clarito porque el clima cambió, la humedad en Lima es altísima. Y ahora, esto es bronquitis, reinas en casa, donde estén. Por favor, tenemos acá los conductos, digamos, doctor, donde uno se ve que hay solo mucosidad. Digamos que esto es lo que destacaría y haría la presencia de bronquitis, la presencia de mucosidad, ¿correcto? Así es. Y en el asma, ¿qué es lo que estamos viendo? Póngalo, por favor, señor director. Acá lo que estamos viendo es los conductos. Primero se van inflamando y luego se van estrechando. Y se cierra. Así, produce eso que le llaman los médicos bronco, espasmo. Y lo que es lasmático, lo que la mamá, el papá va a escuchar en el niño es que le silba el pecho. ¡Qué, qué le silba! Mientras que en la bronquitis, la bronquitis suena diferente. ¿Mucosidad? Mucosidad. Y en el otro, silba el pecho. Acá tenemos, mire usted en pantalla, qué interesante lo que ha traído el doctor. Tenemos un cuadro de pulmones con asma. Explíquenos, por favor. Es lo que les decía. Tenemos un bronquio totalmente normal, abierto. Perdóname, Bubu. Y acá tenemos un bronquio inflamado, ¿no? Y además estrechado, está chiquito. Esto es normal. Esto es normal. Y acá ya está completamente cerrado. Ahora, cuando llevo a mi hijo al médico, ¿qué examen le tienen que hacer? ¿Cómo se diagnostica de que mi hijo está sufriendo de asma? Muchos me preguntan si yo le debo hacer una radiografía, por ejemplo. En la radiografía no se ve el asma. No, para nada, en la tomografía tampoco. Pero yo lo veo en una espirometría, una prueba de soplado. El asma se ve... ¿Cómo es ese examen? Es una máquina donde yo voy a soplar bastante. ¿Por qué? Y me van a poner luego un inhalador y luego voy a volver a soplar y van a ver la diferencia entre antes y después del inhalador. Y claro, los niños no tienen aire porque está el conducto cerrado. Sí. Doctor, por ejemplo, yo tengo un bebé de cinco meses y estoy realmente preocupada porque ya tengo otras amigas que sus bebés ya están enfermos e incluso han estado internados. Pero, ¿qué debemos hacer como madres o si los llevamos al médico, cómo sería el examen? Porque ellos no van a poder soplar. Exacto. Existen también otros exámenes para niños. Por ejemplo, existe algo que se llama oscilometría. Que incluso lo pueden hacer a niños menores de un año. Ok. Donde también soplan, pero simplemente se le ponen la boquita y el niño solo respira. No necesita que sople, solo que respire. Solo necesita respirar. Doctor, qué interesante de verdad. Es un tema que no tenemos que perdernos. Esto está como de cabecera. Luego repítalo, repítalo y véalo porque todos tenemos en casa un niño que sufre de esto. Pero veamos los síntomas, Brunela. Así es, de la bronquitis. Ojo, de la bronquitis. Irritación, inflamación, tos con flema. Ojo, tos con flema y pulmones con flema. ¿Y el asma? Y es acá cuando hablábamos del moco, ¿verdad, doctor? Así es. Está clarísimo ya que bronquitis es asociado a la mucosidad y los síntomas del asma. Atención en casa, papás, porque los síntomas son silbido al respirar. Eso yo creo que es una prueba infalible, ¿no, doctor? Cuando hay silbido ya al respirar hay asma. Viene inflamación, tos y falta de aire. ¿Inflamación a qué, doctor? Se inflaman los bronquios. Los bronquios. En ambos casos se inflaman los bronquios, pero en el asma se inflama mucho más. Doctor, también en casa escucharán muchísimos casos de la receta de las abuelitas que te hacen el té de kion. Ajos. Del ajo. A mí me lo han hecho. El té de cebolla con un poco de miel. ¿Funciona o no lo recomienda? Por ejemplo, el kion lo que hace es bajar la tos, la tos seca, pero no es para asma. Igual pasa con la cebolla. Ahora hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el kion en exceso puede causar gastritis. Acá en el Perú tenemos mucha gastritis también. Así que hay que saber usar todo. Un poco, tal vez un poco de té de kion para calmarlo hasta que lo llevemos al médico. Si yo, por ejemplo, tengo una crisis de asma, yo preferiría que usen su inhalador dos disparos cada 10 minutos mientras van llegando con su médico. Pero digamos que por esas cosas de la vida, doctor, me fui a trabajar, salí, mi madre se olvidó de comprarme el asma, se perdió, etc. Y el niño, el adolescente, sufre de un ataque de asma. Digamos que, por ejemplo, en zonas más alejadas, usted nos ha dicho que básicamente esas enfermedades son de Lima por la humedad. Pero digamos que viajó, no sé, a Iquitos, viajó a cualquier lugar y no llevó el inhalador y tiene un ataque de asma. ¿Qué debo hacer en ese momento? Me la pones muy difícil, pero vamos a intentar. Fíjate, quizá un café caliente, abrigarme. ¿El café por qué? Porque el café tiene algo que se llaman santinas y eso abre un poco los bronquios. Pero obviamente que esa no es la receta ideal. Pero mientras tanto, si yo no tengo nada a la mano, que sea un café caliente, cargado y por ahí abrigarse. ¿Y en qué momento, doctor, debemos acudir al médico, llevar a nuestros pequeños al médico con una tos tan fuerte? Bueno, si pasan uno o dos días tosiendo, yo preferiría que lo llegues al médico. Cuando ya no pueden ni dormir. Ya, eso, ni hablar. Y si corriendo al otro día la vas a ayudar. Doctor, yo regresaba del canal, me acuerdo, por allá en los años 2000 y algo, llegaba mi hija y siempre la encontraba con un cuadro de asma y tenía que llevarla a que la inyecten. ¿Cuándo inyectan a los niños por asma? Básicamente lo que les ponen es corticoide. Y el corticoide se usa y debe usarse en el asma en una crisis. Y eso es lo que has visto. Ahora ya se descubrió que darle las pastillas hace exactamente lo mismo. No es necesario inyectarle. Ponderle la vía, claro. Ya no es necesario. Un poco traumático para los niños. Doctor Alfredo, ha sido usted brillante, nos ha ayudado muchísimo. Por favor, yo quisiera que deje una última recomendación para todos los televidentes de América hoy. Ahora en estos días que está haciendo mucho frío, por favor, hay que abrigarse. Si ven a sus niños con tos, con estornudos, les sirve el pecho, tienen flema, qué sé yo. No se olviden, hay que llevarlos con su médico, con su pediatra, su neumólogo. Y yo creo que los médicos vamos a estar muy gustosos de poderlos ayudar. ¿Y usted, doctor, dónde, por ejemplo, podría atenderlos? Yo estoy en el Centro de Enfermedades Respiratorias Neumología Peruana, en el Centro Comercial El Polo. Centro Comercial El Polo, doctor Alfredo Pachas, muchísimas gracias. Pero, ¿qué más tenemos ahora? Y lo que nos encanta. ¿Tú eres de buen cliente? ¿Te gusta comer bien? Es el mejor momento del programa, claro. Y ahora con este friecito que tenemos con su rubikina, te enseñamos a preparar un delicioso menestrón marino. ¡Qué rico! ¡El gran turmán, por supuesto! En instantes, ¿qué mejor manera de arrancar la semana con una receta potente y riquísima en nuestro menú del día? Sí, mamita. Hoy lunes traemos a la cocina el delicioso menestrón. Pero no cualquiera, sino un suculento y riquísimo menestrón marino. Sí, para combatir este frío, una receta baratita y exquisita que tu familia y tu bolsillo te van a agradecer. Así que no te muevas de los expertos de la cocina, que este menestrón marino quedará para chuparse los dedos. ¡Me encanta! ¡No! Acuérdense que en pandemia me mandaron para mi casa, me quedé quedado sin trabajo. Fui a buscar, a revisar rápidamente si tenía ceros. ¿Y cuándo te quedaba? Debo a la FP, mamita. No tengo nada. Y eso es lo que le pasa a muchísimos peruanos. Hoy en día miles de peruanos están en la misma situación. Entonces viene un experto a contarnos, chicos, qué hacer con la FP que vas a retirar. Es decir, te podrás casar, te podrás ir de viaje de luna de miel, podrás renovar el carrito. No, hay que poner de ocio. ¿Qué piensas hacer con la FP y cómo retirarla? En breve, un experto, un experto que nos dice cómo. Sin embargo, ¿qué pasa? Atención, le rezó a la Virgen de Lechapi, a Sarita Colonia, al Señor de Uruguay, a la Cruz de Chalpón, a la Virgen de los Desposeídos. Él le rezó. Es más, sin duda, le resultó efecto. Yo creo que le ha... ¿Ha funcionado? Le ha llegado a rezar también hasta... Hay un santito de los muertos, ¿no? ¿Ah, sí? No, y todos. No, y todos. No, la Santa Muerte porque cumple. La Santa Muerte cumple. Creo yo que Martita Balcarce le ha rezado a todos los santos porque Milet Figueroa y Marcelo Tinelli más enamorados que nunca viajaron a Mendoza de Luna de Miel. Y usted no sabe, mi reina preciosa, ¿cuánto gastaron? Un vino, más de 2.000 dólares. Tenemos toda la información. ¿Cómo quedó Yanina? ¿Yanina de la Torre, cómo quedó entonces? ¡Payasa quedó Yanina de la Torre! ¡Mentirosa! ¿Para qué te metes en una relación? La tercera sale sobrando siempre. Mira, yo siempre aposté que... Que íbamos... Porque estaban terminados, ¿ah? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú qué sabes? Dijo, tenemos una conversación pendiente y vamos a hablar face to face y creo yo que ahí Milet usó todos sus encantos y ahora Marcelo come de la palma de su mano hasta que viaja en el avión privado. No me creé en avión privado, mi reina. Martita, atención. Bienvenidos a Perú Espectáculos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de su programa Perú Espectáculos, donde las noticias de la farándula peruana siempre son lo primero. De nota hablamos ahora de la Samajara. Ay, ella va a viajar a los Estados Unidos y es que ya está allá. Claro, todo después de una peleita con Brian Torres. Pero creo que no exactamente es por eso, sino porque tiene un evento privado allá en los United. Pues ella publicó un pequeño post compartiendo el evento que realizará el gran Miguelito Barraza. Claro, el papá de los Barraza. En donde la entrada estará aproximadamente 60 dólares con bid disponible. Esto realizará el próximo 12 de mayo. O sea, con anticipación la Samajara se va y, claro, no creo que vaya a vacacionar, sino que también va a ir a conversar con el padre de su primera hija. ¿Sí o no amigos? Es de suponerse. Pero Peluchín arremetió contra ella diciendo lo siguiente. Se le cierra una puerta y está yendo a buscar al otro padre. Melisa también hizo lo mismo, pero lo hacía con Lobaton. Siempre quedaba luego con Jeffrey. Pero Samajara no tiene un Jeffrey. Sigue metiéndose con padres con los que no puede establecer un vínculo. Solo reproducciones. Ay, qué pena amigos. Qué pena realmente. Sé que la vida de Samajara no es tan fácil. Sabemos que es una señorita que ha tenido muchos altibajos. Y no vamos a decir errores, pues todos los cometemos. Así que nos añalemos por ese lado. Claro, queremos lo mejor para cada uno de nosotros. Y depende de cada uno de nosotros. Bueno, ella ha sido captada en el aeropuerto el último sábado. Antes de viajar a los United. Como les dije, fue para este evento del Miguelito Barras. Aparentemente va a ser una anfitriona o algo por el estilo. Asimismo, Rodrigo González comentó que Samajara estaría viajando este fin de semana a los United. País donde radica el barbero Jonas, su expareja. Padre de su primera hija. Este sábado por la mañana, Samuels Fuárez compartió una fotito en Instarándula. Publicó un video que es de Samajara Loatón en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Confirmando de esta forma que sí, estaría viajando al país gringo. Al país del tío San, ¿no? Bueno, animar esperezas está bien. Pero no a una reconciliación, no creo. No creo, en ninguna manera se podría dar eso. Es imposible. Aunque en el mundo de Samajara, creo que todo es posible. Sí. Y hablando de hijos. Ana Paula Consorte, según Peluchín, ella estaría embarazada por tercera vez. Sí, amigos, hablamos de un triplete. Ay, Dios mío. Es el pelotero del Paolo, pues. Claro, los goles que no mete en la cancha, ya sabemos cómo los hace. Rodrigo González ha utilizado unos minutos de su programa para soltar una noticia que sorprendió a muchos. El popular Peluchín dejó entrever que Ana Paula Consorte estaría esperando un bebito del guerrero. Otro, sí. Esto fue lo que dijo el conductor. Pablo, Ana Paula, tú sabes, tengo mis rodriguistas que están lanzándome una y otra data. Y ahora están involucrando a estos dos personajes. Si yo te digo que el otro día lo han visto a ella en un laboratorio, donde, claro, podría venirse un tercer bebito si hablamos de una prueba de sangre para saber si está o no embarazada. Ay, Dios mío. Termino diciendo que son muy fértiles. Son personas bastante fértiles. Sí, pues, la verdad, amigos, de verdad que nos sorprende un montón. Nos sorprende saber que esta parejita de tener un bebito salieron dos y que se venga el tercero es sorprendente. ¿Sí o no? Pasemos a nuestra siguiente nota. Ahora vamos a hablar de la gran Lady Guillén. Ella fue estimadora por un día o por algunas horas nomás. En el mercado Tierra Prometida. Y he señalado que esto es bastante complicado. Pues aprovechó el feriado, el día del trabajador, para homenajear a estas personas que sí, trabajan desde tempranito y algunos hasta tardecito. Vamos con la nota. La conductora Lady Guillén se convirtió en vendedora para luego ser estimadora en el mercado Tierra Prometida. Ubicado en el distrito de Santa Anita. En conmemoración por el día del trabajador. La conductora de televisión empezó el día a las 4 de la mañana. Lady conversó con diferentes trabajadores de la zona y junto a ellos realizó diferentes actividades. Y cuando a ella se le ve cargando un saquito de papas dijo, ay no puedo, esto es demasiado, es bien pesado. Luego a las 5 de la mañana Lady también cargó y descargó cajitas de verduras. Hablamos entre lechugas y choclitos. Tras conocer diferentes historias de los trabajadores de ese mercado. Ella expresó que se siente bastante orgullosísima de conocer personas de calidad. Esto fue lo que expresó. Felicito todo este trabajo, me siento muy orgullosa de conocer estas historias. Hoy aprendí de ustedes, esto es un homenaje para ustedes. Trabajadores de Tierra Prometida. Y al finalizar la jornada amigos, aproximadamente a las 6 de la mañana, Lady contó que el trabajo no fue fácil y que siente un respeto aún mayor por este tipo de personas. Esto fue lo que terminó diciendo la popular conductora. Experimenté trabajo de los estibadores y es muy complicado. Duele, hay personas que realizan ese trabajo por más de 30 años. Conocí a un estibador que trabajaba para pagar su universidad. La de sus hijos, sin duda para esas personas toda mi admiración y respeto. Terminó diciendo la conductora. Sí pues amigos, como puedes ver, todo lo miras, ¿no? Sí pues, a diario podemos ver que estas personas se esfuerzan por salir adelante. Valen un pero. Pasando a otras noticias, ahora hablamos de Gonzalo Núñez. Y es que luego de la polémica, de los insultos y el maltrato a sus compañeros de mesa. Él ha pedido disculpas. Sí, en público y ha dicho que no fue la forma de tratarlos. Esto fue lo que dijo en su programa. Antes que nada quería pedirles disculpas a Paco Bazán, Eri Delgado. Definitivamente no fueron las formas que se debería de tomar. Eso se debió conversar en Off. De récord en los vestuarios que se dice y se dice todo. Y no hacerlo público. González también mencionó que sus comentarios sobre Yoshimaru Toon. Fueron detonantes para el pleito con Bazán. Eso me increpaba Paco Bazán. Y yo me encrespé. Me puse molesto y sentía que en todo momento trataba de darme la contra. Perdí los papeles. Esa es la purita verdad. Qué bueno es aceptar los errores, pedir las disculpas. Y claro, un apretón de manos. Listo, el problema resuelto. Vamos para adelante. Hay varios usuarios que no lo van a olvidar. Es cierto. Pero ya sabemos cómo es Gonzalo Núñez. Y tal vez una de las razones por las cuales dejó el canal número uno en sintonía. Pasamos ahora a nuestra siguiente nota y vamos a hablar de Duselia. Ay, ¿qué está pasando con Duselia, amigos? Ay, sí, pues. El mismo manager que está manejando a Milet Figueroa. Hablamos de este papelito. Bueno, ella también está manejando la carrera de Duselia Echevarría. Y le ha concedido, le ha conseguido, ¿no? Una entrevista en la Argentina. Y la ha presentado como la influencer furor de Perú. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? De verdad que es sorprendente. Es bastante... No sé. Mírenlo ustedes mismos. Primera vez en la televisión argentina, Duselia Echevarría. Que ya el graf es bastante tentador porque dice, la influencer furor en Perú. ¿Te gustaría hacer una carrera parecida de pronto a la de Milet? ¿Vas por otro lado? ¿Te animarías a participar de un reality? De hecho, yo estuve en un reality en Perú seis años. Un reality, pero es de competencia, ¿no? Un reality de competencia. En reality de baile no he estado todavía porque no se me ha dado la oportunidad por los tiempos. Ahorita estoy trabajando como conductora en algunos programas en Perú. O sea, un programa de espectáculos por la tarde. Ah, mira. Pero no se me ha dado la oportunidad todavía de estar en un reality de baile. De hecho, yo creo que todo es disciplina. No tengo dos pies izquierdos, sí sé bailar. Sí sé bailar. O sea, ¿estarías abierta a la posibilidad de conocer a alguien aquí en Argentina? Soltera, sí estoy soltera. Buscando a alguien ahorita, no. Estoy muy concentrada y enfocada en mis proyectos, en mis cosas. Y justamente trabajando ahora y feliz de estar al costado de papelito también, ¿no? Porque de hecho es una persona muy buena, muy noble. Y sé que se proyecta muy bien y todos los que queremos crecer siempre tenemos metas, ¿no? Y nos necesitamos para crecer y seguir adelante. Creo que esa última parte, amigos, no se la creemos. Que ella está enfocada en sus proyectos y no buscar una pareja como un Tinelli en la Argentina. No, pues. Si está caminando por los pasos que caminó Milet, de hecho que quiere un Tinelli por ahí. Tal vez por ahí se consiga uno, tal vez. Pero me da bastante gracia que la presenten como la influencer furor en el Perú. Y que diga que ella estaba trabajando en algunos programas como conductor en Perú. Algunos son pues unos tres o cuatro o cinco, ¿no? No dos. Pues sabemos que estaba en Préndete y luego la pasaron a todos de Filtra. Presentó su carta de renuncia y ahora está sola, ¿no? Pues dice que tiene nuevos proyectos en la Argentina. ¿Qué estará pasando allá? Pero parece algo bueno, ¿no? Parece que sí. Vamos a pasar a nuestra siguiente nota y vamos a hablar de Vanesita López. Y es que ella se ha mostrado bastante preocupada por el accidente que protagonizó el Tomatito, padre de su hija. Tengo entendido que ella cuenta con brevedes lo que señala por ahí Vanessa López. Claro, todos decíamos que Tomatito había ocasionado el accidente que él manejaba. Pero al final, no sé cómo se cambiaron los papeles si no. Él salió por otra puerta así que yo no manejaba por si acaso. Bueno, esto fue lo que dijo para la prensa Vanesita López. Tengo entendido que ella cuenta con brevedes de abril. Y que bueno, por el cuidado de nuestra hija está bien. Sobre todo por algunos fines de semana que está con él. Y me imagino salen a pasear y todo por ahí. Todo ok. Mi bebé ya está conmigo, claro. El papá de mi hija está muy bien. Qué bueno que no haya pasado nada malo. A ella también se le consultó acerca de esta solicitud de reducción que presentó su expareja. O sea, la disminución de la pensión de alimentos. Pero Vanesa ofreció todo lo contrario. El aumento. Pues dice que los gastos de su hija aumentan día con día. Pues la vida está más cara. Y eso tiene toda la razón. Claro, los precios de las verduras, de las carnes, de la canasta de primera necesidad está por las nubes. Si es cierto. Ella también mencionó que tiene algunos gastos programados. De hace tres años. O sea, platita que tendría que desembolsar sí o sí. ¿A qué programación se refiere, amigos? ¿Quién se programa tres años para algo? Es bien raro. A menos que sea una operación o algo por el estilo, ¿no? Bueno, sabemos que Vanesa López va a estar siempre detrás de los intereses de su hija. Pues el tomatito es el papá y es el que le da la platita para que la niña esté feliz. De una u otra manera, ¿no? Bueno, son cosas que ya se lo tienen que ver ellos. Vamos a pasar a nuestra siguiente nota y vamos a hablar de la yaja. Y es que por ahí se dice que va a haber una canción nuevecita que van a lanzar y adivinen con quién. ¡Adivinen! No se lo adivinen sin duda. Y es que tenemos que recordar, amigos, que la yajaira regresó de los Unites. Tras estar en los premios Latin America Music Awards. Edición 2024, en compañía de su ex productor Sergio George. Y donde pudo rodearse con personas de alto calibre. Sí, entre ellas Mar Anthony. Claro, la ex de Jefferson Farfán estuvo feliz y recontraanimada por compartir esta historia. En donde señala que se vienen cosas muy grandes para su carrera. También de que se encuentra recontra Juelis. Comer Juelis, ¿no? Bueno, sabemos que Mar Anthony sí podría llevarla al estrellato. Como también, si no es una buena rola, esta podría chancarla contra el piso. Qué pena, pero a veces así es la música. Si no pega, es porque no vende. Sí, pues. Esperemos que le vaya bien, esperemos que el proyecto, si es así como va, que prospere. Nos llenaría de orgullo tener una yaja internacional, así como una Karol G, Sebastián Yatra. También hay otros artistas en Colombia que la hacen re lindo. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Espero que Luchito Cuellar se recupere y, claro, haya el perdón de sus hijos. Pues decía que su hija no le decía que lo amaba, pero ahora que le dice está re feliz. Claro, poco a poco, amigo. Poco a poco. Chao, chao. Nos vemos mañana, como siempre. Por este mismo canal, en la misma sintonía. Suscríbete ya. Suscríbete ya.